¡Aulán! Te estoy vigilando, roedor. ¿Y eso a qué viene? Todos saben que los roedores son acaparadores de nueces, tecnología robada, unidades... En primer lugar, no soy un acaparador ni un roedor. Peter Quill, dile al roedor que su avaricia nos pone a todos en peligro. Rocket, nos vendrían de perlas todas las unidades que tengas por ahí. ¿Queréis que os lo diga masticadito? ¡No tengo nada de guita! De acuerdo. ¿Te crees sus embustes? No, es la verdad. ¿Por qué no me dejas tranquilo y te vas a fastidiar a otro? Es mi intención. ¿Qué quieres, Quill? Si buscas unidades, mira en tu propia habitación. ¡Abre! Bueno, ¿has venido a charlar o a mejorar tu equipo? Esto, ¿me haces una mejora? Anda, porfa. Ya voy, cagaprisas, que eres un cagaprisas. Pide por esa boquita. ¡Esa cosa me ha dado un calambre en la espalda! Vale, listo. ¿Algo más? Ahora no, Rocket. Ya hablaremos luego. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En fin, a ver si puedo encontrar algunas unidades sueltas por aquí. ¿En serio? ¿37 unidades? Entonces nos faltan otras 7.963. Si queremos conservar la nave. Lo sé, lo sé. Hay que... trazar un plan. Reconsidera mi propuesta inicial. Y dale con Fin Fan Fum. Sí, debemos ir a por Fin Fan Fum. Drax, hay otras formas de ganar pasta. Como vender la basura de Gamora. ¿Qué? No seas agarrada. Desde que te uniste a nosotros has guardado un montón de chorradas. Algo mal dran, ¿no? La zona de cuarentena no ha servido. No quiere arribar el hombro. Mis figuritas no son chorradas. El equipo está contra las cuerdas y tú no quieres sacrificarte por él. Voy a sacrificar tu cabeza. Y hacia las majestuosas montañas... Chicos, creo que Groot tiene algo que decir. Yo soy Groot. No, de eso nada. No puedes hacerte pasar por uno. ¡Yo soy Groot! ¿Ah, sí? ¿Quieres a un monstruo? Pues vas a ver. Eh, relajaos. Groot, te estás ofreciendo para... No, no, no se ofrece para nada. ¿Estamos? Buena idea. ¿Vender a Groot? Luego podríamos rescatarlo. Absurdo. Lady Infierno busca a los monstruos del interior. El canijo horripilante es la elección correcta. Es cruel, sádico y tiene un alma mugrienta llena de ira. La reina monstruo pagaría una buena suma por él. ¿Sí? ¿Cómo de buena? ¿Con eso no tienes problema? Porque yo sé quién soy. Y también lo que él no es. Yo soy Groot. Voto por venderlo. Creo que Lady Infierno morderá el anzuelo. Vale. Voto porque no sea Groot. Yo también voto por la pequeña Alimaña. Empate. ¿Peter? Bueno, el interior de Rocket acojona mucho más. Es inestable y despiadado. Y los demás se la traen flojada. Vale, lo pillamos, Quill. El caso es que serías un monstruo convincente. Y vamos a necesitar ese cerebro tuyo tan calculador para sacarte de allí. Pero solo por si acaso... ¿No te parece mal que lo hagamos? ¿Es coña? Estoy deseando echártelo en cara. Muy bien, pues al lío. A vender un monstruo. ¿De verdad vamos a ir hacia eso? Se dice que el clima de Sekhnarf IX cambia según el temperamento de su gobernante. Las mujeres no somos así. Ni el clima. En fin, seguro que al final no es para tanto. ¡Ahí! La fortaleza de Ley de Infierno. Acércanos, Quill. No quiero poner un pie aquí. ¡Wow! ¡Hala! ¡Controlado! Pilotas en dirección contraria. Es que no está pilotando. ¡Tranquistronco solo es un... ¡Ajuste! ¡De nada! ¡De nada! ¡Coser y cantar! Estarás de coña. ¿Qué? Así haremos un poco de turismo antes de acabar la transacción. Estamos a cientos de kilómetros de la base. ¿Sabes que me encanta turistear? No. La próxima vez, piloto yo. Los monstruos no pilotan naves. Los monstruos hacen lo que les sale de ahí. Yo soy un pilot. No te me pongas cenizo ahora. Así no ayudas. ¿Y tú cuando te quejas sin cesar, sí? ¡Ja, ja! ¿Te estás quejando de que el pequeñajo se queja? ¡Ale! Todos despotricando. ¿Contentos? Vale. Allá vamos. ¿Alguna vez los he dicho que odio la lluvia? Si el castillo está a tiro de piedra. Eso no es un castillo. Es una fortaleza impenetrable. ¿Y cómo la penetraremos? Él sabrá. ¡Ja, ja, ja! Por ahora hay que llegar. Ya lo pensaremos de camino. No hay nada que pensar. Como mercaderes de bestias, conseguiremos una audiencia con ley de infierno. ¡Bien! La bestia ya la tenemos. Ya solo nos queda lo de ser mercaderes. Menos mal que llevo mi atuendo oficial de mercader. Esos atuendos no existen. ¿Le ha pasado algo a mi chaqueta? Al menos tú tienes una. Algunos estamos calándonos vivos. Menos llorar y más andar. Oye, esta es ciclón. No iremos a atravesar esto andando. Con la tormenta no llegaremos nunca. Deja de quejarte. Las adversidades fortalecerán tu espíritu. No es andar, es senderismo. ¡Será divertido! ¡Yu-hu! ¡Excusión al equipo! Está chupado. Vosotros no os caigáis y ya. Cierto. Debemos afrontar la ira de ley de infierno sin ambajes. Dicho así, parece que quieres que te parta un rayo. No esperaba que una reina de la ciudad única comprendiera el significado subyacente. ¿El significado subyacente de que te maten? Que afrontar de cara a Isla del Superfugio. ¿Qué problema tienes? Ley de infierno condena la falsedad y el deshonor. ¿Qué tal si nos centramos? Hemos venido a tangar a una tipa, no a pelearnos. No es una mujer cualquiera. Ley de infierno es una refugada guerrera. Y una reina. ¡Y asqueros! ¡Madre mía, por los pelos! Bien jugado, Ley de infierno. ¡Vamos a seguir entonces! ¡Así! ¡Estas banditas setas me parecen todas iguales! ¡No soy luz! ¡Vamos a centrarnos! ¡Estad atentos a los culers grandotes y poderos aquí viernos! ¡Antes de que nos manden a tomar piezo! ¡Buen consejo! ¡Mierda! Vale, puede que esto sea más peligroso de lo que pensaba. ¡No vivirías para el peligro! ¡Esa es la clave, vivo! Como alguno la palmes, devuelvo a la nave. ¿Alguna vez nos he dicho que odio mojarme? ¡Sí! ¡Muchas veces! ¡Mierda! ¡Una vez no! ¡No soy luz! ¡Grood dice que nos espantamos debajo de él! ¡Esa es una idea pésima! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Atención! ¡No! ¡Es como si quisiera hacerlo! ¿Me prometes que no has salido con esta? ¡Lo juro! ¡Esa! ¿Estáis bien? Deberíamos haber ido a Maclu cuarto. ¡Eh! ¡Una antigua nave de la resistencia! Está para el arrastre. Culpa de esta y sus amigos Chitauri. No éramos amigos. ¡Eh, gente! ¡Yo soy Groot! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Pero ahora no se mueve! ¡Sé precavido, roedor! ¡Eh, sobreviví al puñetero Half-Word! ¿Crees que está en mente? ¡Tiene compañía! ¡Preparaos! ¡Esta vengan de parte del equipo izquierdo! ¡Seguro que tiene mejores cosas que hacer! ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Cómo voy a disfrutar! ¡Lóquese! ¡No te los tomas! ¡Machácalos! ¡Track! ¡Se deriva! ¡Sorben todo lo que le tiramos! ¡Croquet! ¡Aquí! ¡Floten! ¡Ojo a los de los pinchos! ¡Por lo menos es su punto débil! ¡Qué gratificante es a por real de la tina! ¡Pues no veas apuñalarla! ¡Será un placer! ¡Con el pos de sus pilos cortantes! ¡Apuñaladme sin poder! ¡Tienes unos reflejos al mirárselo! ¡Track! ¡Tenemos destruir los núcleos! ¡La parte primo! ¡Tada igual! ¡Con los pinchos de dentro! ¡Lista! ¡Solo necesito una oportunidad! ¡Groot! ¡Te toca! ¡Llega! ¡Túscrita vengan de parte del encierro! ¡Seguro que tiene mejores cosas que hacer! ¡No! ¡Te voy a poner perdido de manos! ¡Te creas de esta sustancia granicosa! ¡Win! ¡El fin se acelera! ¡Eh! ¡Y yo qué sé! ¡No te los tomas! ¡Reúnete con tu creador! ¡Creía que total! ¡Ya me estaba aburriendo! ¡Me encantaron de ser sus chupones! ¡Hay que fijarse en el centro! ¡Hay que destrozar a los pinchos de adentro! ¡Azap el plan! ¡Tío! ¿Por qué tienen cuchillas por dentro? ¡Ni pajolera! ¿Así son los monstruos que pueblan estos lares? Estamos fuera del santuario de Lady Infierno. Más que mascotas, las criaturas locales son su alimento. Pues sí que parecen comestibles. Para comestibles nosotros, como no nos vayamos. ¿A dónde puñetas va? ¡Hay un sendero que atraviesa la selva! ¡Buscad la forma de subir! Si todo lo demás falla, ¡líate así! ¡Ah, bien, pala! ¿Os divertís? Nunca creí que dispararía una nave de la resistencia. Drax, ¿puedes sacar el reactor con cuidado? Si fuese inflavable, el roedor ya le habría disparado. Tiene razón, tiene razón. ¿Procedo a seguir destrozándola? No, 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 no. Vamos servidos, creo. Genial, vamos por la mitad. ¡Ahí! ¡Sí, los controles del ala! Muy bien, Rocket. Métele mano al panel de control del ala. Ojalá funcione aún. ¡De lujo! Gente, tened cuidado con las luces rojas. ¿Qué? ¡Oh! Es una nave de la resistencia. Como poco tendrá un explosivo escondido por algún lado. ¡Ese es el... Creo que las gelatinas no suenan así. Dicen que la llamada de Lady Infierno resuena por todo el planeta. Tampoco suena a ninguna señora. ¡Cuidado! Algo de grandes dimensiones ha pasado por aquí. ¡Yupi! Si ves algo con unas garras del tamaño de Drax, avísame. Pero no teníamos ya a un monstruo. ¿Para qué quieres rastrear esa cosa? Por diversión. ¿Y qué hay de malo en eso? De alguna forma hay que entretenerse. Vas a acabar teniendo problemas, asesina. Estoy ansioso por ver la legendaria colección de Lady Infierno. Sí, eso está claro. ¿Cuál es el monstruo más raro que habéis visto, chicos? Yo vi a un rigeliano infectado por el nido y con un parásito clintariano. ¡Uh! ¡Qué misterioso! ¿Has visto algo, Will? Sí, una especie de cueva. Igual hay algún tesoro oculto. ¡Ay! Porfa, que no haya un oso espacial aquí. Buenas, pringue misterioso. Cuevos de monstruos. ¡Yupi! Vale, nota mental. Si parece una cueva de monstruos, huele como una cueva de monstruos. Si estás en un planeta de monstruos... No, es que no quiero quitarme. ¡Ay, la leche! Soy yo. Eso ha sido su gritito de estoy en amor. ¿A qué tedio se le ocurrió ponerles el filo por dentro? ¡Esto me pasa, por tonto! ¿Me lo he perdido? ¿A qué le disparamos? ¡A unas gelatinas! ¡Ya me he ocupado yo! ¡Mierda! Sabía que tenía que haber bajado antes. Espera, ¿dónde estás? En la cueva con huevos. ¿Y tú? Estoy echando un ojo a esto. Este sitio es más grande de lo que creí. ¡Toma! ¡Camino oculto! ¿Va todavía por ahí? ¿Estás muerto, Mr. Quill? ¡O solo herido de gravedad! ¡Que no os preocupéis! ¡No estoy lejos, Quill! ¡Pega un chillido agudo si ves otro moco de esos! ¡Eso, por supuesto! Oye, aprovechando que estamos solos ahora... ¿Qué pasa? Estás liado chichlorando. Cuando acabes el paseíto, reúnete conmigo en la cueva principal. Vale. ¿Qué crees exactamente que vas a encontrar ahí abajo? ¡Qué idea! Las cuevas molan. ¿Ya se ha acabado, Quill? A ver, es que tengo que hablar contigo. Vale, tío. ¿Qué pasa? Mira, no sé cómo decirte esto, así que iré al grano. Creo que me estoy muriendo, Quill. Aunque con todas estas puñeteras mejoras y las movidas que tengo... Necesito... Necesito saber que cuidarás de Groot por mí. Me... No te estás muriendo, Rocket. No. No. En serio. Me... Me estoy muriendo, Quill. Mira, colega. Mírame bien. Te has superado. Y era difícil. ¿Qué? Yo me parto. ¿No te parece tronchante? ¿Tú me ves reír? Estamos a punto de venderme a una reina monstruo. Bien podría palmarla. Y si algo se tuerce, ¿qué? ¿Quién va a cuidar de Groot? ¿De eso iba todo esto? Mira, si te pasa algo, te juro que cuidaré de Groot como si fuera mi propio y larguerucho hijo de madera. Palabra. Gracias, Quill. Venga, cuanto antes vayamos con ley de infierno, antes podremos centrarnos en pagar esa condenada multa. Qué fácil es hablar. No es a ti a quien van a subastar. Yo soy... Groot. Estamos bien. Relájate un poco. ¿Sigue sin haber señales del que ha hecho los tarpazos? Nah, solo un par de planes. Entonces debe de estar de caza. ¿Seguro que quieres perderte en un sitio así? Peter Quill, he encontrado una forma de avanzar. ¿Seguro, Drax? Otra prueba más de que no somos bienvenidos aquí. ¿Nos abres paso por aquí, Gamora? Lo que haga falta para llegar a infierno. El terreno está muy hundido. Esta cosa tiene que pesar más que todos nosotros juntos. Yo soy Groot. ¿Estás contando a Groot? Vale, puede que con él no. Tenemos que buscar cómo salir de esta selva. ¿Por qué? Aquí estamos secos. ¿No prefieres mojarte a estar perdido? No te creas. No, 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 no. Qué fijo que dice el roedor. No le deis ese gusto, Ana. No iba a decir eso. Vale. Muy bien. Hostil. Estaba en las profundidades selváticas de un planeta muy hostil. Al final de un puente vi una pequeña y peluda aberración con forma de comadreja. ¡Bilipota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué tienes el don de la clarividencia, asesina? Callecón sin salida ¡Qué alegría! Espera, eso de ahí es tecnología Chitauri Pregunta a la Chitauri No, no, sí que lo es Un puente retráctil Se usaban en la prisión en la que me tenían Una pena que los controles estén al otro lado de un cañón enorme ¿Qué estás? Tenemos tiempo que perder en esta selva Arrojaré a la criatura sobre el cañón para que pueda activar el puente Te voy a activar un agujero en plena jeta ¡Suelta! No vamos a lanzar a Rocket Muy bien ¡Seréis hijos de Mil Chocs! ¿Y cómo cruzamos? ¡Más que cosas sacas que puse! Pues buscando, encontraremos otra forma ¿Intentas solucionar todo a base de disparos, Peter? ¿Por qué no? ¡Yo soy yo! ¡Bien, bro! ¡No sabemos que ya no hay que hacer! Tiene que haber algo que podamos usar Como un árbol enorme ¡Yo soy Groot! Más alto que Groot Sería mucho más fácil lanzar al reloj No, de eso nada ¿Y si se rompe una pata? ¡Ponte Quill te paró los pies! ¡Nadie va a lanzar! ¡No te quito ojo de encima! ¡Psicópata cataciano! ¡No te quito ojo de encima! ¿Yo soy Groot? ¡No! ¡Las estatuas no nos observan! ¡No es fe tan seguro! Dicen que Lady Izvierno tiene ojos en todas partes ¡Claro que sí, hombre! ¡Hala! No se ve un pimiento Si te chocas con un monstruo, tú avísanos Planeta de monstruos, ya ¿Por qué hay tecnología, Chitauri, en este estercolero de mala muerte? Puede que Lady Infierno repeliese un ataque invasor si fuese parte del huir Puede, o puede que se despegue ¡Tidíbulo! ¿Sabes que disparar al Tuntún no va a asustar a los monstruos, verdad? ¡Eh! ¡Que no disparo al Tuntún! Todo lo que hago es con un propósito y... ¡Sí! ¡Heroísmo! ¿Creéis que estas estatuas son de los monstruos del planeta? Están hechas de piedra No fastidies, lumbreras Pero igual por eso a Infierno le pirran los monstruos Otra de bota con los cables sueltos No tiene ningún cable suelto Es de carne y hueso Igual pertenecían a los pueblos que conquisto ¡Eh! ¡Aquí abajo hay más ruinas! Drax, ¿podrías volcar esta cosa? ¡Puede que se hayan empadado! ¡En plural! ¡Están de caza! ¡Bien! ¡Qué buena noticia! ¡Chien! ¡Heh! ¡Eh! Hay que ser cazurros. Sí, tengo un visor. Vale, intentad no caeros. ¿Así nos das ánimo? Voy a llegar para dejar una escultura. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Mirad arriba, gente! ¡Atención! ¡Esas cosas son cosas! ¡Esas cosas! ¡Prepáraos! ¡Cuidado! ¡No es justo! ¡Muelan! ¡A ver cómo vuelan cuando mueran! ¿Este sitio parece un cementerio o es cosa mía? Me conformo con no acabar enterrado así. Podemos montar en esas bestias e ir con Lady Infierno. ¡Si quieren, cantencierme! ¡Yo paso de montarme! ¡Abajo! ¡Patea desde el culo, Drax! ¡Me enfrentaré a las bestias e ir! ¡Desbógate! ¡Aprovecha que aún no hemos llegado! ¡Déjalos plastados! ¡Cuidado! ¡Me preocupan más los colmillos! ¡Gracias! ¡Juntos vuelan! ¡Tú también, lucrera! ¡Atención! ¡Este sitio parece un cementerio o es cosa mía! ¡Me conformo con no acabar enterrado! ¡Podemos montar en esas bestias e ir con Lady Infierno! ¡Pues buena suerte! ¡Estos bichos nos habrían venido de perlas hace un segundo! ¡No creo yo que ni hubiesen dejado la parte encima de ellas! ¡Nada! ¡Ya basta de estas criaturas inferiores! ¡Quiero monstruos! ¡Ya soy Groot! Sí, yo también estoy medio perdido ¿Dónde Diantres está? Mirad a vuestro alrededor Tiene que haber algún camino ¿Por qué vamos tan decididos por aquí? Estas estatuas no están aquí por arte de magia Las trajeron Bien ¿Y con qué propósito? Creía que eras tú el experto en cuestiones de Lady Infierno En el panfleto no ponía nada de las estatuas ¡Gracias! Vale, Gamora, yo creo que es por aquí. 50 unidades a Ken. No tiene tantas. Ni de coña estamos cerca. Aún nos falta como medio planeta por recorrer. Lady Infierno podría cruzar esta selva de 7 zancadas. Claro que sí. Osno habría sobrevolado las montañas. Ah, que ahora vuela. Posee criaturas voladoras. Yo he oído que dispara láseres por los ojos. Eso es otra cosa. Oh, eso no lo sabía. A mí me han dicho que hay 9 en total. Por eso se llama Segnarth 9. Ah, eso es ridículo. Y todo lo demás, ¿no? Gamora, ¿puedes abrirnos camino? Dicen que Lady Infierno siente todos los porces asestados contra la selva. Leches. Un bombardero Nova. No veía uno de esos desde la guerra. Recuerdo que hacía falta como una docena de naves para derribar. Una docena de naves. O una infiltrada, Chitauri. Me lo tomaré como un cumplido. ¿No hay rastro de la fortaleza? No. ¿Sabemos siquiera si vamos bien? Sí. ¿Qué? ¿Qué os retiene? El miedo. ¿No? Es que creo que esa trampa mortal la debería cruzar otro antes. Groot y yo somos la mercancía. Solo uno de vosotros es la mercancía. Plan A y plan B. ¿Vale? ¿Alguien más está listo para seguir? No soy Groot. Groot dice que no. No. Nos irá bien, pero no miréis abajo. Ni de muñetera, coña. ¡Avanza! ¡No! ¡Avanza tú! ¡Venga, vamos! ¿No deberían ir en cabeza los líderes? No, si es peligroso. Porque tengo que cubriros las espaldas. Claro. Pez, no pasa nada. Es seguro. Vale. Ni se te ocurra darme un empujón, asesina. Hay formas mucho mejores de matar a alguien. Con calma. ¡Qué narices! No mueras. ¡Sí! ¡Oh, soy Groot! Groot dice que hay algo ahí abajo. ¿O monstruo? No importa. ¡Claro que importa! ¡Esto no es estable! ¡Muévete! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Buenos reflejos! De nada. No te acostumbres. ¡Peter Quill! ¡No estamos solos aquí! Vale, listo. Eh, Peña, ¿alguno sabe qué es eso? ¡Ah! ¡Sí! ¡Tu monstruo! Enred, no quiero que me campe un pibre espectacular. ¡Al menos no se tragará de unas entradas! ¡Que no os cubierta en carámaros! ¡Prepárate, villano! ¡Vamos! ¡Dale tu repaso! ¡No puedes ver nada que ver! ¡No superamos el número! ¡Y pero a ver si te parece que es por algo que es practicante! ¡Mis hojas llevaban tiempo sin sangre! ¡Mejoran esta pelea en tu boca! ¡Ahora la mora! ¡Vos no lo voy a disfrutar! ¡Bestia cobarde! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Vayamos tras él y lo rematemos! ¿Alguna vez te han dicho que das miedo? ¡Sí! A ver, está claro que ahí arriba hay una salida y eso es justo lo que necesitamos. Y además así sabremos a dónde tenemos que ir. ¡Decidido entonces! ¡Vamos a escalar este atidugio, Kaira! ¡Sí! ¡Vale! ¿Pero cómo hacemos eso? ¡Buena pregunta! Quizá esa Lady Averno sea una antigua heroína de guerra y nos quita a los Nova de encima. Yo no hablaría de la guerra. ¿Por qué? Quizá tu máscara mágica puede ahorrarnos esta búsqueda sin sentido, Peter Quill. ¿Puedes dejar de llamarla así? ¿Seguro que queremos volver a subir? Me estaba acostumbrando a no estar empapado. Tal vez la tormenta, Amaina. ¡Ah! Parece que por aquí hay uno de esos bancos de trabajo retro. ¡No me sorprende! Va, Rocket, vamos a ver si esto aún funciona. Sí, vale. Pero espero que no nos ataque ningún monstruo. ¿Y por dónde íbamos? Esperándoos para poder escalar este atidugio. ¡Ah! Ya. Me sorprende que no lo hayan saqueado todo por partes. Este planeta no es lugar para carroñeros. Tiene razón. Ya es difícil aterrizar como para ponerse a explorar el territorio. Yo sí que le sacaría provecho a un visor así de guapo. Mentirías más de lo que hablarías. Estoy de acuerdo. Yo también prefiero la ineptitud de Peter Quill a las mentiras del ruedor. Gamora, ¿hasta dónde puedes escalar esta cosa? ¡Vamos a verlo! Disfruta de este momento, asesina. ¿Qué momento? Visitar la tumba de tus enemigos. Desde aquí puedo ver el reactor este. Un par de disparos debería derribarlo. Muy bien. Esa preciosidad es nuestro billete de salida, supongo. No es ni una preciosidad ni un billete. Es un reactor. Trax, puedes cargar con ese trasto sin problema, ¿no? Así es. Al igual que los de la poderosa del infierno, mis músculos son excepcionales. Este reactor es tremendamente pesado. Creía que tus músculos eran excepcionales. ¡Sí! Por eso puedo mover tanto peso. Pero ¿sabes dónde lo estás poniendo? Ya veo. Ya veo. ¡Daos vidilla, que hay que llegar al castillo! Sin monstruos gigantes. ¡Genial! ¿Creéis que todavía quedarán cuerpos dentro, momificados y tal? Yo soy Groot. Si los hubiera, no estarían momificados. El ambiente es demasiado húmedo. Mira, colega. Puede que sí sean abono para plantas. ¿Ahora qué, Peter Quill? ¿Ahora ya puedes subir? Solo tardaré un momento. ¡Esto me trae recuerdos! ¡Mmm! Impresionante. ¿Veis? ¡Pan comido! ¡Tran trabajo en equipo, gente! Yo soy Groot. He ayudado en espíritu. ¡Hala! Copas resbaladizas y azotadas por el viento. ¡Ya vamos! Lo cierto es que admiro el compromiso del equipo con la seguridad. ¡Carecemos de ningún compromiso así! Un pelín sí nos importa. Una cosa está clara. Nunca lo hubiésemos logrado sin la ayuda del asesino. ¿Trax acaba de alabar a Gamora? Reconozco el mérito cuando lo ve. Sí que te ha costado. Todos sabemos que Gamora es súper molona y súper valiosa. ¡Ahí está! ¡La fortaleza de Lady Infierno! ¡Se ha hecho más grande, eso seguro! ¡No se ha hecho más grande! ¡Es que ya nos acercamos! ¡Gracias, Trax! ¡Parece que por aquí se puede bajar! ¡Will! ¡Tienes que ver esta nave! ¡Contemplad la ira de Lady Infierno! ¡Hasta los Chitauri la temían! ¡Y entonces temían pocas cosas! ¿Y ahora qué hace, Capitán Distraído? ¡Yo soy... ¡Como nos llame yo, mentiros! ¡Eh, eh, eh, chicos! ¡En el suelo hay un montón de mierda súper molona! ¡Qué interesante! ¡Vamos todos a meter los dedos en ella! ¡Que sepas que te oigo! ¡Que sepas que te oigo! ¡Venga, chicos! ¡Somos un equipo! ¡Trabajemos juntos! ¡Bla, bla, bla! ¿Todo bien, Peter? Solo comprobaba una cosa. ¿Qué está haciendo ahí atrás? ¡Estará mirándonos el trasero! ¡Nadie te mira el trasero a propósito! ¡Yo soy... ¡Ruth! ¡Qué asco, tío! ¿Por qué dices eso? ¡Ahí la llevas! ¡Ahí la llevas! ¡Ahí la llevas! No eran zonas de conflicto en la guerra. Todo eran zonas de conflicto en la guerra. Ya, bueno, pero me sigue pareciendo un Fakai cualquiera. No tiene ninguna importancia estratégica. A veces se lucha por un lugar y otras se lucha encima de ese lugar. Zegnar tiene importancia mítica. Es el hogar de una reina. Pues allá voy. ¡Qué asco! ¿Chicos? Casi mejor que no vengáis aún. ¿Por qué narices es tan profundo? ¿Estáis atascados? ¿Qué crees? Hijo de Smaj. ¡Agárrate! La espada no servirá. Busca una cuerda. Sí, rápido. ¿Y dónde encuentro una cuerda? Yo qué sé. Me ahogo en gelatina. ¡Will! ¡Haz algo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Quil! ¡Quil! ¡Quil, por favor! ¿Qué has hecho? ¡Brujería! Pero qué frío. ¡Rocket! ¡Tenemos que sacarlo de ahí! ¡Yo soy frío! ¿Qué es lo que ha pasado? Ni idea. Mis flasters se... Solo habían hecho eso una vez cuando era pequeño. No lo hago a propósito. Tecnología es parto ahí. Cuando crees haberlo visto todo, se saca de la manga trucos así. Venga, va. Podrías... Dejarlas tranquilas. Y solo quiero ver cómo funcionan. Si no, bien podría ser magia. O brujería. Chicos. O enlaces neuronales cifrados con ADN y nanoaleaciones cambiantes. O brujería. Manos a la obra. ¡Ah! Cubito de hielo instantáneo. ¡Nos alegramos por ti y sus pistolas, Quill! ¡Mierda, conquista de invierno! ¿Controla a los monstruos ahora? ¡Qué potra tienes, Quill! ¡Tap, tap! ¡Envidia! ¡Estamos ante el origen de las criaturas gelatinosas! ¡Y también huele a muerto! ¡Trusty, plantiflu con cuchillos! ¡Es muy satisfactorio de aplastar sus órganos riguinosos! ¡Mejor que derretirlas! ¡Cuidado! ¡Pinchos! Estamos cerca, pero vamos a tener que subir ahí arriba. Podríamos escalar y bajar por el otro lado. ¡Previo! ¡Que hay quien le dé una estrellita dorada! Busquemos por dónde podemos escalarlo. Las estrellas están compuestas de hidrógeno, ¿no? Drax, ¿podrías sacar el cañón a rastras? ¡Lo intentaré! ¡Más estaludo de lo que esperaba! ¡Es funcionable! ¡Impresionante, Peter Quill! Ahora hay que sacar el siguiente. Drax, Podrick... Rocket, necesito que te metas dentro de ese agujero e intentes soltar el cañón desde el interior. ¡Hola! Es una nave Chitauri llena de trampas y mecanismos letales. Pero si te encantan esas cosas. Tienes razón, me encantan. Y siempre he querido ver un bombardero Chitauri por dentro. Vale. ¡Aquí hay algo que apesta! ¡Es! ¡Oh, mierda! ¿Todo bien por ahí, Rocket? He encontrado a la tripulación. ¡Hasta los gusanos desprecian a los Chitauri! ¡Rocket! ¡Franquí! Voy a redirigir parte de la poca energía restante al cañón y... ¡Nada! ¿Sabes qué te digo? ¡Que le den! ¡Lo voy a volar! ¿Qué? ¡Espera! ¡Piensa en todas las trampas y...! ¡Miradlo! Debería haber reactivado el chisme. ¡Rocket! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Y hasta me he secado! ¡Qué ganas de perder de vista a esas naves! ¡No quiero ver una nunca más! Gamora, ¿podrías abrirnos camino a través de... ¡Sí, Peter Quill! ¡Continuemos hacia el Palacio de la Giganta! ¡Vaya! Así que ahora es una giganta. Se dice que Lady Infierno mide 50 cabezas de alto. No es muy específico. Depende de la cabeza. ¿Has visto algún rigeliano? ¡Sí! ¡Tienen unas cabezas ridículas! ¡Ah! ¡No parece un monstruo feliz! Bueno, al menos se ha ido. De vuelta con su madre. ¡Jodío! ¿Otro tentáculo asesino? Cuidado. Podría estar haciéndose el muerto. Me alegra que sepamos a dónde vamos, pero este camino tiene más agujeros que un árbol distradiante. ¿Qué? ¿A ti también te parecen un puñado de rockets intentando huarecerse de la lluvia? Yo soy... No. No. No me deja de exportarlas para averiguarlo, pero seguro que son cristales. La fortaleza está por aquí, Peter, Will. Lo sé. Solo estoy explorando un poco. No hemos explorado ya suficiente. Dijo que eso de explorando es un código. Significa que se ha equivocado, pero es demasiado cabezosa para admitirlo. En ese caso, Will es el mejor explorador que conozco. No deberíamos llevarlo para el monstruo. ¿Todo bien, Peter? Sí. Solo estaba convirtiendo agua en hielo. ¡Panfarrón! Creo que desde aquí veo mi casa. ¿Pero qué haces ahí arriba? Cosas de explorador. ¿Explorar? Parece que tenemos que seguir hacia la fortaleza y no alejarnos. Excelente, Peter. Este planeta me recuerda enormemente a mi hogar. ¿Así de malo era? Kadad no es lugar para los ébiles. Su duro clima y sus depredadores letales obligan a los kadadianos a luchar por sobrevivir. Por eso respetas tanto a Lady Infierno. ¿Por qué has sobrevivido en un lugar como este? ¿Por qué el puente siempre está en el lado malo? Esta vez insisto en lanzar a la bestia inmunda. Pues yo insisto en empujar a los musculitos por el acantilado. ¿Con qué propósito? ¡Que las pinches! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡No! ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No vamos a lanzar a Rocket. Ridículo. Nos detienes por el bien de los sentimientos de la bestia. ¿Cuándo se ha preocupado él por nosotros? ¡Suéltalo! ¿Qué te sirva de lección, roedor? ¡Ya te enseñaré yo lo que es una lección! ¡Dejadlo ya, chicos! Se supone que somos profesionales. No nos comportamos así. ¡Dios sí! Dejar que una irrisoria instalación Chitauri detenga nuestro avance no es profesor. Gente, aquí hay algo. Es profundo. Esto pinta bien. Tenemos poco espacio para maniobrar en caso de ataque. No estaremos aquí mucho tiempo. ¿Alguien ve alguna salida? Haremos una, si hace falta. ¿Vosotros oléis eso? Por aquí atrás se apesta. Sí, es un olor infecto. ¿Pero de dónde viene? ¡Qué leches! Sí, hay algo muy asqueroso detrás. Drax, ¿puedes tirar eso a la pared apestosa? Voy a lamentar esto. ¡Perfume perturbador! Estoy cerrando todos los orificios de mi cuerpo. Vaya, esto me descuadra. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Ay! Vale, se me ha acelerado. El pulso. ¿Por qué Ley de Infierno encerraría a esta criatura? ¿Por qué es más fea que un dolor? Quizás sea alimento. ¿Alimento dices? Sí, para monstruos. Me pregunto qué sabrá. Peter. Podría servir. ¿De alimento? ¡La jaula! Hablo de la jaula. Si entramos en la fortaleza, con nuestro monstruo tan tranquilito, se reirán de nosotros. ¿Te ha mordido? ¿Qué murmuráis? Gamora cree que lo del monstruo colaría con una jaula en condiciones. La pega es que ya hay un monstruo cabreado dentro. Libérala. Me desharé de ella. Como la otra vez, te funcionó tan bien. Necesitamos otro plan. Sí. Va a ser posible uno que me reafirme como líder. ¡Mierda! ¡Muñocito ha vuelto! ¡Muñocito ha vuelto! ¡Ataca al estómago! ¡Debo escogerlos de bajo! ¡Aparra! ¡O te congelará mi terreno! ¡Bueno, si los sujetas no irán tan rápido! ¡Ahoras bolas! ¡A este le espera una sorpresa especial! ¡Hora de trinchar! ¡Lucha! ¡Tu punto débil está expuesto! ¡Voy a contar otra vez el trinomarote! ¡No nos vamos a llevar lo resto! ¡Una la trampa por toda la deuda! ¡Qué miedo! ¡Pero la tripa parece tardita! ¡Saca a pajear esas ramas! ¡Petent! ¿Crees que tu hielo rescatará esa piel? ¡Deja de darles cosas para tu leal! ¡Archando! ¡Cuidado con esa cola de témpano! ¡Pensé que nunca mataríamos a esa cosa! ¡Más! ¡Venid a mí, bestias! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú te vienes conmigo! ¡Démonos prisa! ¡Primero la lluvia! ¡Primero la gelatina! ¡Después los huecos apestosos llenos de moco! ¡Y ahora monstruos! ¡Odio este planeta! ¡Tú lo odias todo, Rocket! ¡Cierto! ¡Pero sobre todo la parte del túnel apestoso con moco! ¡Eh! ¡Somos un equipo! ¡Si vamos a oler a culo, oleremos a culo todos juntos! ¡Eres muy elocuente, Peter Quill! ¡Oleré a culo contigo! ¡Ya! ¡Un discurso de diez! ¿Cuándo vamos a tener botas propulsoras el resto? Hacen falta años de entrenamiento especial para manejarlas ¿Tú has pasado años entrenando? No, pero el tío al que se las quité, sí ¿Las robaste? Estaba muerto, se chocó contra un ventilador Yo soy Groot Groot dice que miremos cómo están las cosas por aquí Groot, hazme un puente La fortaleza está justo al otro lado de esos acantilados Yo soy Groot Estoy seguro de que es por aquí, pero no será fácil subir sin espicharla Si es fácil, no vale la pena Eso lo dirás tú, yo adoro lo fácil No, que va ¿Qué ha dicho el árbol? Dice que la humedad nos viene bien y nos ayudará a crecer En tu caso, lo dudo mucho Estoy de acuerdo con Groot, hidratarse es importante Hidratarse así no ¿Y qué hacemos si la cosa se tuerce con Lady? ¿Luchar contra la reina monstruo? Sería una adversaria de lo más formidable Lady Infierno no es una adversaria Si todo va bien, se convertirán en nuestras otras ¿Y si no va bien? Bajo cero Pues sabremos que habría sido mejor vender a Groot ¿Te dejas congelar algo? No Menudo egoísta estás hecho Si vamos a negociar con la reina monstruo, ¿cuánto vamos a pedir por el nuestro? 395 millones de unidades, dos arriba, dos abajo Una por cada valioso folículo piloso de este cuerpo ¿Los has contado? Eso es insólito Eh, al menos yo tengo algo que contar No soy Groot ¡Hala! Está desde ya en mi top 10 de fortalezas ¡Qué navidad! Dijiste que el monstruo de la zona de cuarentena era raro ¿Ya tiene toda una horda de esos bichos? ¿Hemos perdido el tiempo? ¿Casi nos matan para nada? Y nos arrestaron Una fiesta Fue moderadamente divertido Ahora tenemos una bomba a punto de explotar en la nave Y le debemos pasta a la paspa Gente, cada paso en falso nos acercaba más a completar nuestro mejor plan hasta la fecha ¿Cómo dices? ¿Cómo os sentiríais si hubiésemos traído a una de Fesio de esos para luego descubrir que Lady E tiene todo un clave? Hubiese sido una vacuna en constante ¡Exacto! Y eso si llegábamos tan lejos ¿Y si el cuerpo Nova nos hubiese pillado cargando al bicho? Se hubiesen llevado a la bestia ¿Veis? Todo va sobre ruedas Con algún bache que otro Pero... Acabemos de una vez con esto Estarás de coña Dale Está en el quinto pino O en el sexto ¿Ese condenado puente es infinito o qué pasa? Estás exagerando, ruedo El puente llega hasta la fortaleza, por lo que no es infinito Ah, me dejas más tranquilo Venga, en marcha Tres ciclos Peter ¿No te olvidas de algo? Yo soy Groot Oh, cierto La jaula Si pillamos este cacharro era para que nos tomase el ser Muy bien, Rocket Enséñanos tu cara de monstruo Solo tengo una cara, Acuí ¿Estás seguro de esto? Míralo Tendrás que lucirte como comercial Dime una cosa ¿En cuántas misiones hemos estado? Trece Catorce Con la de Contraxia Contraxia no fue una misión Fue un error Como quieras Pero el caso es que pude venderte a ti Gamora Hija de Thanos, asesina intergaláctica Como una heroína Catorce veces Vale Pues no hay más que decir Venga Gamora ¿Me echas un cambio? ¿Qué? ¿Por? No quiero que peligre tu puesto de líder Ah, venga ya Toma golpe bajo Y ahora calla y tira Yo soy Groot No te preocupes Si sigues así Te saldrán nudos Vale Vale Allá vamos ¡Hala! Vale ¡Hala! ¡Hala! Demasiado cerca Aquí parecen muy pacíficos De pequeño nunca llegué a ver una ballena Supongo que esto lo compense Seguro que es precioso y tal Pero podríamos no llamar su atención Mientras estoy en una puñetera caula ¿Alguien se sabe a alguna canción de campamento o algo así para pasar el rato? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo me sé una! ¿Se llama...? Déjalo, anda Vale Vale Pues nada Espera ¿Déjalo, anda es el nombre de la canción? No Vale Bueno ¿Cuándo me va a relevar alguien con esta cosa? Estamos a 60 clics de la fortaleza Yo diría que a unos 75 Solo hay una forma de salir de nubas 0,1 clics 0,2 clics 0,9 2,1 0,3 clics 4,5 0,4 clics 0,5 clics 0,6 clics ¡Por el labore! ¡Párate de contar clics! Podríamos bloquear por turnos las virtudes de la reina y el monstruo ¡En silencio! Hola compañero Normal que no me oiga ¿La cinta nueva? Star Lord ¿Y quién es ese con los ojos raros? Si no te das prisa, me la voy a comer entera Trece añazos ya Mírate El tiempo vuela Ahora mismo voy Lo prometo Claro Claro ¡Qué rápido! Un momento, no creí que fueras a aparecer tan pronto. Puede que sea más puntual. Ya, bueno, mañana lo veremos cuando te despierte para ir al colegio. Creo que soy mayorcito para eso. Buen intento, listillo. Siéntate. Tranquilo, no voy a cantar. Me gusta tu voz. Puede que seas el único. Pide un deseo. Ya eres adolescente. ¡Oh! ¿Alguien tiene novia? ¿Es Janie? No es Janie. Es muy lista. Me encanta. Tranquilo, te estoy tomando el pelo. ¿Qué has pedido? ¿Y qué iba a pedir? Ya tengo lo que quiero. Vale. ¿Y qué tremendo favor vas a pedirme ahora? Diez pavos. Dan, Andy y yo queremos ir a ver el Caballero del Cosmos. ¿Una peli? ¿Esta noche? ¡Vamos! ¡Es flipante! Zombis espaciales invaden la Tierra. Y tienen que cargárselos unos chavales. No sé si quiero que veas esto, Peter. Te... te dejé ver la de... ese con la máscara de hockey. Y dormiste tres noches en mi cama. ¿No viste el exorcista siendo más pequeña que yo? De eso te acuerdas. Pero cuando te pregunto si has cogido el almuerzo, te quedas con la mirada perdida. No, es que... pensaba que... pasaríamos la noche juntos, nada más. ¿Y si acabamos la partida? No puedes retirarte cuando estoy a punto de ganar. Aún podemos hacer esas cosas. O una parte... mañana. Siempre me dices que salga más de casa. Ir a ver una peli no cuenta cómo salir de casa. Y lo sabes. Anda, porfa. No lo sé. La camioneta sigue en el taller y... no quiero que vayas por ahí tú solo de noche. Hay demasiada gente rara, no es seguro. Tendré cuidado, mamá. Como siempre. ¿Como cuando te pusieron el ojo morado? Ya te dije que... Ya lo sé. Estabas... defendiendo a alguien. Y eso es algo bueno. Pero no puedes solucionarlo todo a base de puñetazos. No podía dejarlo pasar. No. Por supuesto que no. Vale, tráeme la cartera. No tan rápido. Antes de que te vayas, hay una cosa que quiero darte. ¿20 pavos? No te pases. Digamos que es... un regalo de tu padre, con retraso. Está arriba, en mi cama. Cógelo mientras termino por aquí. Lo abriremos juntos. Prometeme que tendrás cuidado esta noche. Solo vamos a ir al cine. No va a pasar nada malo. No. Gracias.